Otra cosita que me da un chingo de coraje y digo vayan y chinguen a toda su pinche madre Esta pinche gente sin, sin, como se dice, sin pensamiento, sin razonamiento Gente huevona, gente pendeja Es la gente que no deja los putos carritos del supermercado en su lugar Que le da hueva llevar de su puto carro a donde se meten los carritos Digo no mames, tengan un poquito de sentido lógico, tengan un poquito de orden en su pinche vida Si no pueden acomodar cosas en su casa, en su vida, tienen problemas, acomoden de perder el pinche carrito Por ahí hay una teoría del orden, del caos, algo de los carritos donde te puedes dar cuenta Si la persona es, como se dice, tiene un orden o tiene una capacidad de razonamiento humana Para entregar el carrito porque es una decisión tan fácil Y les explico ahorita por qué estoy tan pinche emperrado por eso Porque uno de estos días, pues trabajando ahí en Fuentes, hay un Soriana Y pues estas fechas son, los Sorianas, pues es un chingo de gente yendo a hacer su mandado Sus compras y todo, que todo eso lo entiendo Por eso a mí me caga salir en esas fechas e ir a plazas donde hay Sorianas Donde hay Walmarts, donde hay lugares que se congestionan mucho de carros Porque es normal que te puedan pegar, le puedan pegar a tu carro Entonces, ¿qué pasa? Voy saliendo de trabajar y veo justo al lado de mi carro Como unos ocho carritos, así apilados, así en hilerita En el, ¿cómo se dice? En el cajón de estacionamiento de al lado O sea, y no pegándole al carro, no pegado al carro Tenían una separación que les gusta de medio metro o algo así Eh, medio metro Bueno, medio metro por ahí, entre medio metro y un metro, ¿no? Y yo dije, ay, no le están pegando Pero yo dije, puta madre, cuando me acerque va a estar Le van a haber pegado un tallón Y sí, hijos de su pinche madre Tenían dos tallones, uno en cada puerta Un tallón en la puerta de enfrente y un tallón en la puerta de atrás Por los carritos Pues, o sea, no lo estaban pegando ahí Pero desde seguro en un momento ahí empezaron a apilar los pinches carritos La primera, la segunda, la tercera persona Y ahí los apilaron, les valió verga Y ahí me pegaron al carro Y dijo, hijos de su perra madre Y es que yo no entiendo O sea, si es algo como que muy interesante Eso es lo de la teoría ese de que Del caos, de que como una persona Ahí es donde te das cuenta cuando Es una persona que quiere tener orden en su vida Que tiene que tener orden de sus decisiones O sea, que si le importan las otras personas o no Es un ejemplo tan sencillo No me acuerdo cómo va muy bien esta teoría Y quién la hizo Pero es algo tan sencillo como decir Oye, tienes un carrito que ya dejaste de utilizar Ese carrito Hay un lugar en específico donde lo puedes dejar Sea cercas o sea lejos No te va a costar ni cinco minutos ir a dejarlo De uno a dos minutos, tres minutos a lo mucho No te va a costar nada de tiempo el ir a dejarlo donde debe de ser Carro vacío y regresar Pero ahí es donde pones ¿Por qué? Porque si no lo dejas en su lugar ¿Qué puede pasar? Pueden pasar accidentes Tallones a carros Que se le atraviese un carro en movimiento Que le vaya a pegar a una persona Entre muchas otras cosas Entonces son acciones que uno debe de hacer Por simple lógica común Por simple orden Simple manejo de las cosas Y es donde ponen a veces Ponen ese ejemplo de que Es que si no puedes hacer Esa simple tarea De ir a dejar un carrito A un lugar asignado Es donde muchas veces Esta teoría de que Ese tipo de personas por lo general No tienen un orden en su vida Tienen una desorganización De sus cuartos De sus casas De sus relaciones O sea Son cosas que tienen sentido ¿Por qué? Porque les vale madre la sociedad Les vale madre Un objeto que no es de ellos Les vale madre Algo que en ese momento No les va a perjudicar Y por lo tanto No les importa a ellos ¿Por qué? Porque si yo dejo el carrito aquí No me va a pasar nada a mí Y se van Pero a las otras personas Sí les puede afectar Gente que ya no va a tener Un carrito cerca Donde deben ser Carros que van a estar rayados Entonces Si te quedas como que Hijos de su madre Pinche gente Este No puede hacer una Una simple actividad Y todavía déjalo así Hay gente Que hay O sea Hay lugares Donde te rent Donde te cobran Lo del carrito O sea Y en Estados Unidos Hay tiendas Que optaron por eso Sobre todo Para quitar a esta gente Que acomoda carritos Y todo eso Entonces Si te quedas como que Es un depósito De 50 centavos Un dólar Dos dólares No sé cómo está ahorita Y la maquinita Ya te deja sacar el carrito Y si tú regresas El carrito Te regresan Tu dinero Hay gente Que le vale madre Y dice Prefiero pagar Un dólar Y dejarlo ahí A la chingada Que ir a regresar El carrito Total Lo estoy pagando Lo pago Ahora imagínate A esta gente Que no paga nada Pues se le hace Todavía más sencillo Pero dices Como que Cómo puede ser posible Que haya gente Que no pueda hacer Este tipo de cosas Sobre todo Que es como Un bien común Y dirán Uy Rafa Estás exagerando Es un pinche carrito Pero pues vean A mí ya me perjudicó Ese tipo de acciones Me rayaron el carro Ahora imagínense ustedes Mi carro Pues mi carro No es tan nuevo O sea Es que les gusta 2010 2012 Ya está O sea Ya está usado No es algo como Que digan Uy Mi carro del año Ahora imagínense Un carro del año Alguien que lo sacó Con esfuerzo Y que sea De las primeras veces Que lo está usando Y que lo llevó Al supermercado Muy orgulloso De que Ah llevo mi carro nuevo Y que le tallen El carro Por lo O sea Por gente pendeja Gente idiota Que no puede ir A dejar un carrito En su lugar Pues si te quedas Como que Oye no mames O sea Si O sea Si está cabrón Ese tipo de cosas Que También O sea En la vida Es muy sencillo También de gente Ay se acabó No lo pongo Ay se terminó Esto No lo tiro Ay usé esto Lo dejé Fuera de su lugar Y lo vuelvo a acomodar Digo Si es en tu casa A lo mejor adelante Hazlo adentro de tu casa A nosotros nos vale madre A nosotros nos va a perjudicar Si esa es tu actitud De no dejar las cosas En tu cuarto En tu casa Pues adelante Es muy tu pedo Pero afuera Con ese tipo De cosas Es como que O sea Está mamón Pero bueno Ya me deslagué Porque Pues si estaba enojado Verle los dos putasillos Ahí A las puertas ¡Suscríbete!